Creo que tiene razón toda esta gente que se ha reunido aquí para repudiar la visita de la cotarga corrupta que viene a ofrecerle su alma al diablo a cambio de que la apoyen para llegar a la presidencia. Pero los americanos tampoco, no son tontos y no la apoyarán, no la apoyarán porque saben que todo el pueblo de México está con la cuarta transformación. Así que su viaje realmente no tendrá ningún beneficio para esa clase oligarca. La gente a pesar del frío y de querer estar en su casa haciendo otras actividades, ha sacrificado su tiempo para venir aquí a gritarle a todo pulmón lo que piensa de esa señora tan ignorante, tan ambiciosa, corrupta y sin escrúpulos que no le importan más que sus propios intereses. Ella y el bien del país le vale un pepino. La señora nunca ha hecho absolutamente nada por sus compatriotas. Eso es por lo que estamos aquí, somos pocos, pero estamos representando a todos los inmigrantes mexicanos que ya no nos chupamos el dedo, que ya sabemos, que ya hemos despertado. El pueblo no es tonto. Si esta señora, esta señora es la que realmente es tonta y no solamente en la forma en que se expresa, porque sí, es muy bruta, pero a sí mismo es ambiciosa. Ok, gracias. ¿Se me termina la batería? Sí, señor. ¿Ya la gente se va? ¿Por qué se va? Pero lo pasa, ¿eh? Por favor. Lo pasa. Claro, en mi canal. Ajá, muchas gracias. Díganme algo. Aquí estamos apoyando a nuestro presidente, dándole a saber que aquí todos lo queremos bastante y que la verdad no estamos contentos con esta señora que viene a vender a México, porque a eso viene, a hacer tratos, a negociar con este país para ver en qué pueden quedar, pero la verdad nosotros... No se aleje, no se aleje. Estamos aquí apoyando, pero a nuestra candidata que es Claudia, 100% Claudia. Esta corrupta no la queremos aquí, ni en ningún otro país tampoco la quieren. Pueden preguntar en cualquier otro país, le van a decir lo mismo. Así es que aquí no es bienvenida. Muy bien, gracias. Me gusta en verla. ¿Ya la gente se va a ir? No, todavía no van a esperar. ¿A que salga? Sí. Ok, quería entrevistar a alguien más. ¿Dónde está? Se fue. Bueno, no sé si escuchan lo que están diciendo. Es un honor estar con Obrador. Pues la gente está aquí apoyando al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Acá tienen un mensaje que dice Xochitl y la mafia del poder. Allá tienen un anuncio, un mensaje que dice es un honor estar con Obrador. El señor decía que hay poca gente. En realidad hay bastante gente. En realidad hay bastante gente acá que están protestando por la visita de Xochitl Calves a la ciudad de Nueva York. Es todo lo contrario de cuando... Dígame algo. ¿Cómo está acá apoyando a Xochitl o en contra de Xochitl? Venimos a reclamarle a Xochitl muchas verdades que han pasado por años. Y sabemos que Xochitl representa eso. Representa la corrupción. Representa ahora sí que todo el mal que está quejando ahora sí que el país. Y también para los migrantes. No solamente a Xochitl, venimos ahora sí que hoy porque hoy ella vino a ver a la comunidad mexicana en el exterior. Y lamentablemente pues creo que la comunidad mexicana se ha quedado esperando esa respuesta. Nosotros hoy venimos a buscar esa respuesta con nuestros mensajes hacia ella que no es bienvenida si no viene a ver a la comunidad. Muy bien. ¿Dónde está? A ver si la encuentro. ¿Dónde está? A ver si la encuentro. Sí, muchachos. Y la encuentro en la hija. Ya vincuado. Hola. A su lado, a los rujos del país. Y a su inmigración. ¿Dónde está usted? Dígame algo. Sí, no, pues estamos aquí manifestándonos en contra de Xochitl, tal vez ya que, como sabemos, nosotros no la queremos a ella. Ella no representa al pueblo migrante y mucho menos a lo que ella trae el logo de los indígenas. Sabemos bien que eso es pura mentira. Ella de indígena no tiene nada. ¿Qué hace ella en un evento aquí en Nueva York, en pleno Manhattan? Donde hay pura gente rica. ¿Por qué no se fue a los barrios pobres? ¿Por qué no se fue a escuchar a la gente? Pero bueno, sabemos que ella nomás es una fachada lo que trae. Ella no es real. Ella es una corrupta. Es una rata. Es una asesina. Esa es cómplice de todo lo mal que ha hecho los antesores de ella, que son los expresidentes. Toda ella. Ella es parte de todo eso. Ella es cómplice de todo esto. Muy bien. ¿Y qué tiene ahí? Tengo unas ratas. Oh, dice. Por tanta sangre derramada, así deberían de estar todas las ratas en México. Cárcel, no más corruptos. Y acá están unas ratas. Sí. Ahí está Xochitl. Aquí tiene que estar encerrada, como debe de ser. Así tienen que estar las ratas que tuvieron en México. Deben de estar en la cárcel encerrado. Muy bien. Pues hay bastante gente, ¿verdad? Sí, muchísima. No, hay más gente para... Sí, ya la gente se está yendo también, porque aquí estaba lleno de... Sí. ¿Y la gente es...? Ella está por salir. Oh, ¿por el otro lado? Ella llegó muy temprano. No sabemos, pero ella llegó muy temprano cuando no había gente. Oh, voy a ir para... Estos son, estos son los que chingan la nación. Estos son, estos son los que chingan la nación. Estos son, estos son los que chingan la nación. Voy para el otro lado. Sí, igual. Nos vemos. Bueno, supuestamente ya va a salir la señora Xochitl Galvez. No sé si es cierto. So, no entiendo por qué la gente se vino para... Para acá. Para acá. Permiso, permiso. Gracias. Permiso, permiso, permiso. ¿Saben por qué la gente se vino por este lado? supuestamente piensan que puede salir ella por este lado y por eso la gente se vino por esta entrada pues no sé y acá tiene una manta que dice traidores a la patria pri pan prd movimiento ciudadano y como les pido revisen las noticias ellos van a mostrar que nosotros no estamos apoyando a esa señora no estamos apoyando nada que ver con ellos estos cabones son los que chingaban a la nación en Joguacroa 94 estos cabones votaron cuando Lázaro Cárdenas en la reforma del petróleo estos canditos se chamatearon con acá y aquí, ya saben, en Guadalajara, en Guadalajara que no hace nada porque vociferan por la seguridad pero ellos no quieren aprobar que esta es la guarda nacional ni la CEMAT, ni el EGMX ni la CEDENA ya se les ha quitado el fraude y ya se lo meten y quieren hacer ¡Juega! 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 Juega! Los son los que dicen que la reforma eléctrica los criminales Paróaz Sánchez le están diciendo son la Junta son la Junta y ahora ahora, el insalor bueno voy a terminar este vídeo acá porque no sé que me imagino que esperan que el xochitl salga de este lado pero puede salir por la azotea puede salir por por alguna parte